¿Eres tú mucho de segundas oportunidades? ¿Crees en ellas? Sí, porque yo creo que la gente se confunde. Yo creo en la reconversión. O sea, creo que tú puedes pasar una temporada que por las circunstancias estés más acertada, menos acertada en comportamiento, hagas, digas, pero si hay de repente un examen de conciencia y dices, ¿por qué analices si hice yo todo esto? Pues yo creo que sí. Yo confío en que hay un cambio. Ahora el tercero ya dices, poco has cambiado y si viene un tercero. Y te mojas y me dices a quién se le has dado tú una segunda oportunidad o a qué de deporte, no sé si un deporte o hábito. Pues a un nec de hace mucho y a una amiga. ¿Y funcionaron ambas? Sí. Uy, enhorabuena. Sí, sí. Además las dos fueron porque un poco, mi abuela decía que quien más puede dar es el que más tiene que dar. Entonces, si tú estás en ese momento fuerte, tú eres el que puedes coger y decir, a ver, hicimos el tonto, pero nos podemos llevar bien. Yo, pues si guardas cariño a alguien. Y ha funcionado, ha funcionado en los dos casos. O sea, que muy bien. Oye, qué bonito. Gracias por compartirlo con nosotros. ¿A quién le has dado tú una segunda oportunidad? ¿Crees en las segundas oportunidades? Pues, o a qué lleno, a qué. Siempre. Y además, bueno, no hay que arrepentirse nunca de unas decisiones o de encontrarse con determinadas personas, pero siempre que hay segundas oportunidades. Pues Sara Escudero, que colabora en Atreveté, es la primera oportunidad y estoy encantado. Me gustaría que hubiera una segunda, una tercera o una cuarta. ¿Y cuál es la piedra que más veces crees que has caído y recaído? En la piedra que más he caído, con la que más he tropezado, pues soy muy cabezota y he descubierto que, aunque tropiece varias veces con la misma piedra, al final casi siempre acabo consiguiendo lo que quiero. ¿Cuántas segundas oportunidades has dado tú en la vida? ¿Eres tú de las que confía por segunda vez? Pues depende, porque si es una amiga, yo creo que a veces las amigas te fallan y hay que dar más oportunidades, porque las amigas son las amigas. O sea, suele ser así, no siempre, pero con novios, con amantes o con parejas, lo que sea, yo creo que una vez que te fallan es porque no hay amor. No hay para confiar más, ¿no? Es que no, si alguien me pone los cuernos es ok, que te vaya muy bien. Bueno, y vayo ya por los cuernos, es que te has ido a un extremo muy feo, ¿no? No, pero en plan, que... es que depende, hay muchos niveles. Eso para mí es un fallo que no perdonaría. Yo creo que tú a Justin Bieber le darías todas las oportunidades del mundo. Oh, Justin Bieber, yo me caso con él mañana, mañana. Justin, Justin, are you there? ¿Cómo lo llamamos? Porque están mirando para otro lado, Justin. Joder, Justin Bieber. Bueno, viene a España en noviembre. Y creo que vas a verle. Yo creo que sí. Oye, Alison, ¿te atreverías tú a hacer una obra de teatro, a subirte a las tablas y probar suerte? Yo me encantaría, porque cuando yo vivía en Seattle yo trabajaba en musicales. Así que me encantaría poder hacerlo otra vez. En español sería más difícil. Bueno, todo es más difícil en español para mí. Por favor, con lo bien que lo hablas. Bueno. Yo creo que vamos a ir a hablar con Sara y a convencerla de que nos dé un papel, ¿no? Bueno, es que lo he pensado, pero no quiero quitarle un papel de Angie ni la otra, ¿no? Un baño. Hay otras, hay más, hay más obras. Vale, pues ya se lo pido yo por ti. Ah, vale, eso sí. Y luego me dices lo que dices. No, ahora no. ¿No? No, no, no. No, venga, vale. Luego tú, di, Ali es espectacular, es encantadora, hay que contratarla porque sabe actuar muy bien. Y cantar muy bien. También. Hecho. Vale, muy bien. Gracias, Ali. Gracias, Ali.